Miren y aprendan Que no se deja, pues ahí estamos Si se dejó y con el Chavit no te metas Papayín, con el Chavit no te metas Pues bueno papayines, espero que se la pasen Super chido viendo lo que es este gameplay Como yo me la paso cada vez que grabo uno para todos ustedes De acuerdo, así de que Pues bueno, ya empezamos lo que es esta nueva partida Vamos a ver que tal nos va Vamos por acá de este lado Y bueno, la verdad es que todavía no me Todavía no me recupero al 100% De lo que es mi gargantita hermosa, preciosa Todavía no me recupero al 100% Papayines, así de que bueno, de repente Igual si ven que dejo de comentar Tomala perro, tómala Tómala Me dicen el desorientado papayín Así de que pues bueno Vamos a ver que tal nos va, que les estaba comentando Así que por cierto No me he recuperado todavía al 100% de mi preciosa Garganta, así de que si por algún momento Dejo de comentar o dejo de hablar Es porque bueno, me empieza a picar bien colero lo que es la garganta De acuerdo, así de que pues bueno papayines Vamos a ver si no hay camperos de este lado Cuidado, cuidado, cuidado Que ahí ya me tenían dos ahí Mis compadres Compadres, es que no me espanten así Me pueden sacar un pedo Se me puede desarrollar la diabetes papayines Así de que bueno, hay que tener un poco de cuidado Vamos por acá de esta parte Y... Ahí estamos Ahí lo tenemos papayín Ahí lo tenemos Ya sabía que lo iba a matar Y cuidado, cuidado Uh, perfecto papayín Muerto, cuidado Cuidado Muerto, muerto Perfecto papayín Uy, cuidado Cuidado güey, corre Ya no alcancé papayines Ya no alcancé Ya era mucho La neta Ya me había chingado Creo que a tres güeyes Ya no mames Ya me había chingado a tres güeyes Creo Así es de que Ay, no mames güey No la llegué No mames No llegué con la pinche No llegó la granada güey Qué pedo No mames, no mames Uy, 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 uy Oh, qué cagón Oh Oh, vieron eso papayines Vieron eso Ah, la verdad es que me cagué La verdad es que me cagué papayines Ni yo me la creí, eh Neta Ni yo me la creí Ok, arrojamos el UAB Uy, por acá, por acá, por acá Páñame llenme Por acá, por acá Sí, a huevo Y qué pedo güey No memes Ok, perfecto Venga, no hay pedo Igual debe de estar acá arriba No, verdad No hay nadie acá arriba Que cuidado, cuidado Nadie viene por acá arriba Pero igual y si lo tenemos por allá Qué pedo Ay, ay, ay Qué bueno Chavit Qué bueno Eso te pasa por estarte ahí Tanto pinche tiempo güey Si sabes que eso es de reacción rápida Te asomas, no está Vámonos Te asomas, no está Vámonos Y así es el pedo papayines Así de que bueno mi querido Chavit Así que te chingas por campero güey Bueno Vamos por acá de este lado Esperando donde encontrar Ah, qué carajo compa Carajo Y mira, mira Ay, no de veras ¿Eh compadre? No, no, no De veras Vamos por acá, por acá No mames Vale, vale Venga Oh, que por cierto papayines Que por cierto Algo que les quería comentar rápidamente Es de que bueno Me he creado lo que es una nueva cuenta Porque ya esa es la que voy a usar definitivamente Por siempre Para siempre Por el resto de mi vida Así es de que Pues bueno Ya los que me quieran agregar Pues bueno Adelante lo pueden hacer No tengo ningún problema De acuerdo Pero pues obviamente tampoco Bueno De una vez para Por si me llegasen A decir de que Oye Chavit Oye Chavit No mames Güey Qué pedo cabrón Esa mamada No estaba Güey Vale, vale Bueno Entonces Este Pues bueno En todo caso De que me llegasen a hacer invitaciones Para poder jugar Les comento Que no tengo activadas Las notificaciones Dentro de lo que es el mismo De acuerdo Mira pinche campero Mierdero Entonces bueno No tengo activadas Lo que son las notificaciones Cuidado Ahí estamos Ahí estamos Perfecto Excelente Papayines Quítate estorbo Chingao compa De verdad O sea Aparecen pinches chicles Güey Entonces La cuestión es de que Bueno Ustedes me pueden agregar Sin ningún problema La verdad es que No tengo Tampoco inconvenientes Porque me agreguen Aguedo Aguedo Porque ese güey Quería subir Mira ese güey Quería subir Trama Trepa cabrón Venga por acá De este lado Entonces bueno Me he creado Lo que es esta cuenta Como les acabo yo De comentar Me he creado Lo que es la cuenta Aguado Ahí estamos Me he creado Lo que es esta cuenta Uy 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 Recarga Compete Recarga Que nos mata Ahí estamos Perfecto Papayines Perfecto Cuidado Cuidado Que este güey No 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 Arrojamos el Yui Papayines El Yui Es más importante Todavía Que cualquier cosa Venga por este lado No Por este lado No Por este por acá Acá debe de haber un cabrón Que por aquí debe de estar Por aquí debe de estar Que pedo Que pedo Que pedo Que pedo Que pedo Con mi Yui Uy no mames Ups Que pedo Con mi Yui Vi wey lo quitaron Que pedo Vale 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 Venga 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 no hay pedo No hay pedo Ok vamos a Arrojar aquí Esto de aquí Espero que no me lo ganen Aquí Aquí lo quiero Espero que no me lo ganen Espero que nadie venga por acá Corriendo de este lado Apúrate papayín Apúrate que esto Es para hoy Apúrate que esto Es para hoy papayín Ok perfecto Y ahí lo tenemos Excelente Bueno venga Lo vamos a arrojar Acá de este lado Y aquí Aquí mero Aquí mero Espero darle a alguien Es aquí Y Ah mire 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 Pinche campero este Aquí 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 Ah Ahí estamos Perfecto Y lo arrojamos Desde ahí Ahí estamos Esto me parece genial La verdad es que esto Me parece genial Ahí nos tumbamos a uno Aplicamos No Ya no pude sacar Lo que es el ojito Biónico Papayín Pero pues bueno Ya saben que hacemos Lo que es un pequeño corte En esta misma Y nos vemos En otra partida Papayín De acuerdo Así de que No se despeguen De sus monitores Que ya volvemos Pues bueno papayín Ya estamos Lo que es En una nueva partida Estamos en una nueva partida En la nueva modalidad De todos contra todos Y esto es porque Bueno en la otra En la otra modalidad De duelo por equipo Se perdió Lo que fue la conexión Se perdió la conexión Y pues bueno Ya no pudimos recuperarla Y me han estado Cambiando de josa Cada rato De hecho ya van como Tres o cuatro veces Que hago la presentación De nuevo De este nuevo De esta nueva partida Y resulta que nos saca A todos Pero bueno Espero que esta ya sea La buena papayín Vamos a ver Vamos a ver que tal Nos va Y esto requiere De concentración Y esto requiere De concentración Ya que bueno Estamos jugando Con güeyes Ya más chingones Todavía Que ya son Pues otro prestigio Prácticamente Ya son prestigio O sea Seis o siete Por ahí así Entonces bueno Son güeyes Que ya rebasaron Lo que son los rangos Normales Para que te puedas Volver lo que son Prestigios Y bueno Ya son güeyes Que creo que rifan Un poco más O bueno Eso espero Así de que Pues bueno Así de que Vamos a concentrarnos Lo que es en el juego Esperando que nos vaya bien Lanzamos esto por aquí Perfecto A huevo Lo matamos Papay Y eso se llama Venganza A huevo A huevo Y venga papayín Vamos por acá De este lado Vamos a subir las escaleras Esperando encontrar a alguien Cuidado No nos vayan a atorar Por la espalda Ok perfecto Parece que no hay nadie Ok cuidado aquí Perfecto Lo matamos No 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 te asome Hijo de la chingada Güey Te dije Que a ver si no nos agarraba Alguien por la espalda Pinche chango Venga venga No pasa nada No pasa nada Vamos por acá De este lado Y vamos a subir otra vez De nuevo Lo que son las escaleras Aquí Oh no mames No mames Hijo de su pinche madre Cagón güey Ve no mames Alcanzó a lanzar Sus mamadas güey Vale 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 Venga pinche chango Hijo de su pinche No mames Que pedo Ay es en serio güey No puedo creerlo Neta Es neta cabrón Vas a estar campeando Ay no lo puedo creer No lo puedo creer En serio Yo pensé que iba a ser Una buena partida Y resulta que va a ser Una partida de la chingada Con putos camperos Mierderos Vale madre compadre Venga venga Vamos por este lado Y míralo 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 Hijo de su puta madre Tómala Mira perro Pinche tibag Hijo de perra campera Venga venga Vamos Ya sé que yo sé que yo dije Que ya no iba a decir Gocerías papayines Pero la verdad es que me vale Madre chingar Así soy Ese es mi estilo Papayines Así soy Ese es mi estilo De jugar papayines Ese es mi estilo Así es de que Pues bueno Ok perfecto Vamos por acá de este lado Vamos a subir Lo que son las escaleras Esperando no encontrar a nadie Para que nos den chance De subir todavía No wey Y es que es neta Cabrón Ay no lo puedo creer Venga venga por aquí ¿Dónde estaba la pinche? Ah ya la vi Ya la estaba confundiendo Verde No mames No mames Échate por atrás No mames Hijo de su pinche madre Ay no mames Wey es que neta No lo puedo creer Que sean tan campers Wey neta La neta es un juego Que miren La neta a mí Es un juego Que me gusta mucho Pero no puedo creer Que sean tan camperos Papayines Neta O sea No puedo creerlo Es que de verdad Que si da Si da coraje Neta Uy 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 Cuidado 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 Miren 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 A eso me refiero Ven Ok perfecto No mames Hijo de su pinche madre Me lo ganó Wey Quien sabe donde estaba No mames Vale 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 Venga No mames Que putiza wey Me están dando Vale Venga vamos por acá De este lado Mira 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 wey Ay no mames Hijo de la chingada Me cae Venga venga Por acá De ese lado Cuidado Cuidado Igual y No mames Wey Que pedo Ay no lo puedo creer En serio Oh Cuidado Ay no lo puedo creer Creo que hoy No es nuestro día Papayines Es que saben que La neta ya estoy bien Pinche harto Neta Cuando ya te empiezas A saltar del pinche juego Ay wey Uy 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 No mames wey Ni siquiera me acerque Que poca madre Es que neta papayines Que cuando te empiezas A saltar del juego Ya todo te empieza A salir mal No mames Vean esa mamada Que pedo Ah si si le di Ja 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 Yo dije No mames Que pedo wey No le paso nada Vale 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 Tranquilo Parece que va a venir Alguien de acá De este lado O no O no A ver vamos por acá Vamos por acá Vamos por acá Aquí no hay nadie Acá tampoco Aquí acá 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 Lo vi Si aquí lo vi Uy 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 Tú tienes la culpa chavis Para que avientas la granada Wey no mames En vez de esperarlo Wey Ah que pedo No es en serio No mames Venga por acá de este lado Por acá Por acá Por acá Por acá Ábrase a la verga Puto Venga por acá Por acá Tranquilo Tranquilo No 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 mames Wey es neta Hijo de tu pinche Madre es neta Cabrón Ah No lo puedo creer Neta No lo puedo creer Papayines No puedo creer Que esté pasando Esto de los malditos Camperos Y yo que pensé Que pedo No mames No Hijo de su pinche Madre Me lleva La chingada Compa Ah huevo Tómala Venga por acá De este lado Por acá se subió Estoy seguro que se subió Cuidado Cuidado Campero No mames Wey Ese puto Me lo quitó Wey Que pedo Ándele puto Hijo de perra Para que me anda quitando Mis kills Venga Venga Aparece Allá viene uno Campero No mames Wey Que pedo No mames Es que neta Banda Ay No lo puedo creer Neta Demonios Es que de verdad Que llego el momento En que dices Ya huey Párale Ve huey No mames Este hijo de su puta madre No le he podido matar Wey No mames Ve huey No mames Que verga Wey No les hago nada Que pedo Ve hijo de su puta madre Mira ándele puto Por andar poniendo esas mamadas Pendejo Aguas 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 No sabes que Vámonos por abajo Mejor Venga Que pedo Que pedo Oh Ah Que poca madre Wey No mames Bueno papayines Pues espero que les haya gustado Esta pequeña partida Que la verdad es que ya estaba Bien encabronado Porque me sacaba cada rato El pinche host La verdad ya estaba bien Emputado Así de que Pues bueno Espero que les haya gustado Lo que es esta pequeña partida Papayines Y si se te gustó Pues bueno Regálame lo que es un super like Que tu like de verdad Pesa mucho en este canal Y pues bueno La verdad si no te has suscrito A mi canal Y es la primera vez Que lo visitas Pues bueno papayines Que esperas que no Que no te suscribes Así de que Pues bueno papayines Si lo compartes Eso es un plus Que la verdad Me hace muy muy feliz Así de que Pues bueno Yo me despido papayines Nos vemos en la siguiente Conexión de Shabit Games Cuídense mucho Les mando un beso Un abrazo Yo soy el Shabit Hasta la próxima Chau 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 Chau